Estos parguelas sobre el patrón ¿Por qué hables más alto? No tienes más razón Deja al freestyle y métete a los conciertos Esto es Red Bull, sé que tienes malos recuerdos ¿Sabes lo que pasa? No te has equivocado Yo tengo malos recuerdos a diferencia de ti que no has estado ¿Por qué no has estado? ¿Dime qué coño ha pasado? ¡A vosotros jamás os han seleccionado! Hablas como Pablo y decía, nosotros tenemos la carta ¿Este pavo qué es? ¿Pederasta? ¿Nos vas a cuidar o qué vas a hacer, cariño? Entonces ya te incitélo para tu estilo Que yo salgo con este nivel de toda la élite Acabarás muerto como un príncipe La prueba de que tu frustración nunca acaba a límites La siguiente, la siguiente 3, 2, 1, tiempo Ya, y aquí lo digo con toda mi actitud Acabaré muerto, vete preparando el ataúd En esta mierda la muerte viene con un solo de la UZ Ya sabes, se están escuchando violadores del verso No parguelas como tú ¿Y el tema dónde está? Igual, ¿dónde has dejado la instrumental? Es que la base no está de adorno, esto es rap A diferencia de la Red Bull, es un esfuerzo musical ¿Esta es rap o es una pelea? No grites, tío, me estás tocando la verga Me cago en la puta, que no tengo, dice Tú ni pagando follas, vete a comer codornices Vale, vale, vale Tres, dos, uno, tiempo Tengo rap y siempre muestro el estilo y todas las técnicas Mis prácticas, mis métricas, sacando toda la estética Te deja muerto, no entenderás tú nada Tanta panza por las bebidas energéticas Ya este movimiento y con su bol le peta la patata Este es de Red Bull porque solo sabe dar la lata Así de guapo te lo digo, no, soy niño rata Ya sabes, si quieres Red Bull, toma un trago y cata ¿Sabes lo que es idónico? Que a vosotros no os conocen Y a mí de Red Bull, pero en esta batalla soy el Monster E improvisando, yo no soy nuevo Comer codornices y de codornices tienes tú los huevos Mira, de codornices tengo los huevos XXL No voy a nombrarte al puto Invert Pelele Porque lloras, me cago en Dios, te follo por atrás Déjame rapear y no me grites más Tengo un estilo, soy mejor Tengo estilo guapo, parto el estilazo y el hardcore ¿Te entiendes por qué eres tú el Red Bull, cabrón? Porque te compro como a raperos mierda por mayor Ya, te hice de Monster, yo soy el Rey Misterio Hablas de Invert si este no puede ni con Reiro Te lo digo así de guapo si esto es mi reino Ah, ¿tú eres el rey? Me parece que no, bro El Rey, hablas del Reiro Tú eres más feo que quitarle la máscara al Rey Misterio Me llevo ya el premio que hablas del Reiro Si a tu lado está un mini criterio Vuelve, 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 vuelve Te meto a la base, te meto a la base Y tres Tres, dos, uno, tiempo Mira primo, tú eres una puta sabandija Ha venido a la poli porque a la salida te van a dar una palita Por subnormal y por tocarme A la siguiente te hago la del Peter Parker Teléfono en la cara, tengo un rap y te dejará toda la mierda manjara Te entiendo por qué teléfono porque tienes caratita de angelito y este tiene orejas de elfo Ya, si te como como salchichas Oscar Mayer Ya sabes, yo bebo burn, estoy on fire, paso de la Red Bull, soy lo Miami Heat Y tú sales de segundo player Ok, improvisando se meten con los raperos Hablas de Harry Potter, del hombre que araña que eres, el bananero Te estoy improvisando a fin y al cabo Me corre y te digo, no paraste de pecho colorado Y tres, dos, uno, tiempo Mira primo, no grites tanto que me duele la cabeza Me cago en Dios, tú no tienes certeza Yo, tu polla, no la como como una corteza Pero me la suda porque tú eres el que por mí rezas Última, última TIEMPO Cuando quieras Yo, yo Yo, yo, yo Tengo un rap de peto, yo le feto en todo el geto No lo ves como te feto, analfabeto, un caseto Yo, parece que te pongo y reto Vienes de Greymi, yo soy tu Duivana Así que eres mi nieto Ya, soy tu nieto, aquí me sobra el respeto Y si te pones chulo, cojo y perfecto, le faço en el geto Ya sabes, aquí no hay perro que miladre Hablan de sangre, mi sangre la regla de tu puta madre Y no tienes eso que está muy visto y no me desinibo Ten cuidado, Iván Nieto, soy Neo, el elegido Pero improvisando, soy mucho más real Y os gano porque como Iván Nieto tengo categoría Categoría Porque pronuncias así si tú no tienes memoria Mierda, me he trabado, me da igual Yo te la clavo porque tú aquí eres el subnormal Este es el retrasado mental Y el otro, el que te la chupaba por cinco pavos en metal Es un aborto sin memoria Y este es un orco de moria Y como va la mierda se pone y con criterio Esta batalla demasiado tontos y serios Ya, es un orco de moria Los cotidianos luego vas y los cuentas en la noria Si de guapos no sabes de tu trayectoria Mi historia la gloria y en la tuya solo una teoría Hablas de las norias y eso es lo que te representa Porque llegas hasta arriba y te mando dando vueltas Pero improvisando, qué putada Es genial para la noria En la historia las dos entradas Tres, dos, uno, tiempo Que coño, habláis de la puta noria Yo ayer me follé a vuestras dos exnovias Si, la sabías, que haces así Me tago en la puta Pareces una codornil Tengo graficalidad Te lo puedo hasta mostrar Este habla de las teorías Pero no vería Chocaron las dos cabezas Y se creó hasta el Big Bang Ya, se creó hasta el Big Bang Y como es esto Yo soy pan Y te hago un buen gambán Ah, hostia No sé ni lo que diría La profecía dictaminaría Lo mío, locura transitoria Es tan malo Que espero que esto no se suba a YouTube Eres tan malo Que prefiero que me escupe Improvisando No se te sube El Big Bang Este es el hijo de Seldon Cooper Última, última Última, última Última, última 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 3, 2, 1, tiempo Pero este pavo Te ha venido a rapear O a gritar Me cago en Dios A ti te acusan De menores abusar Me cago en Dios Me he trabado Me da igual Tú vienes de la red Bull Y eres un sumo Menores Me cago en Dios Eres tan malo Me cago en Dios ¿Como la norma